Imagínense el estado de Matías Chirino en ese momento. La brutalidad de estas personas que, como vos decías, todas libres, que ahora te voy a explicar quiénes son. Lo sacaron y lo dejaron tirado en un colchón, en el piso también al aire libre. A la mañana siguiente... Lo dejaron al aire libre durmiendo. Al aire libre durmiendo. Desmayado sería la palabra adecuada. Inconsciente. Inconsciente, no podía más consigo mismo. Al día siguiente descubrieron que Matías estaba muerto. Que se les había ido la mano, entre comillas. En realidad lo habían asesinado porque si vos haces todo esto, tenés que imaginarte, algo hablábamos ayer, si vos haces todo esto tenés que imaginarte que podés matar a una persona. Uno de los jefes de ese destacamento llama Ezequiel Chirino. ¿Quién es Ezequiel Chirino? Es el papá de Matías. Que había viajado de Córdoba a Corrientes para acompañar a su hijo en sus primeros días como militar oficial en un destacamento. Y esta persona, este jefe del ejército que lo llama, le dice a Ezequiel Chirino, tenés que venir a buscar a tu hijo porque se murió. No estoy recreando la frase más o menos. Así se lo dijo, con esa frialdad. Esa fue la frase. Tenés que venir a buscar a tu hijo porque está muerto. Ezequiel tiró el teléfono al piso, no entendía nada, volvió a llamar, se lo confirmaron y finalmente, por la autopsia, se determinó que Matías Chirino había muerto. Por supuesto, por los golpes, por el castigo físico y además por una broncoaspiración, es decir, se había tragado su propio vómito. ¡Qué barro! Y finalmente termina muriendo Matías Chirino. ¿Y uno qué es lo primero que piensa cuando escucha esta historia tenebrosa y nefasta? Que debe haber muchas personas presas. Por supuesto, porque aparte está claro quiénes fueron los autores de esto. Por supuesto, no hay ni una persona presa. La justicia federal, que es la que investiga lo que pasa en el ejército, después el ejército hace su propia investigación, que por lo general no termina en nada, pero la justicia federal procesó a nueve personas, a nueve integrantes del ejército, pero el juez dijo, esto es un homicidio culposo, es decir, es un accidente lo que pasó. Por lo tanto... No quisieron matarlo. No lo quisieron matar, fue un accidente. Pero si lo hacés todo de una persona... No, pero es... No, pero es... Gracias por ver el video